Música Bien, la situación del drenaje, lo que nosotros hemos manejado, la información que tenemos y lo que se ha visto es que fruto y raíz de la construcción que se está llevando a cabo en agricultura, eso ha llevado a que se ha tapado esos espacios y una vez más volvió a subir el problema del agua. Nosotros esperamos y entendemos que en esa remodelación que le están haciendo a agricultura, lo antes posible ya sean detapados esos espacios para que el drenaje pueda fluir y que no vuelva a continuar esta novela de mal gusto. Mira, ahí se originó un problema y es que en agricultura se han estado construyendo y ellos en esa construcción taparon la tubería que fue instalada y que iba a resolver el problema del drenaje fluvial. O sea que los ingenieros que están remodelando agricultura deben dar una explicación por qué hicieron eso y para qué hicieron eso. Eso causó en el día de ayer un caos, una inundación en todo el área cercana a la zona universitaria. En ese sentido nosotros exigimos que se resuelva ese problema frente a agricultura para que el agua siga o el sistema fluvial pueda transitar sin ningún problema. Bien, la situación del drenaje, lo que nosotros hemos manejado, la información que tenemos y lo que se ha visto es que fruto y raíz de la construcción que se está llevando a cabo en agricultura eso ha llevado a que se han tapado esos espacios y una vez más volvió a subir el problema del agua. Nosotros esperamos y entendemos que en esa remodelación que le están haciendo a agricultura lo antes posible ya sean destapados esos espacios para que el drenaje pueda fluir y que no vuelva a continuar esta novela de mal gusto. Mira, ahí se originó un problema y es que en agricultura se han estado construyendo y ellos en esa construcción taparon la tubería que fue instalada y que iba a resolver el problema del drenaje fluvial. O sea que los ingenieros que están remodelando agricultura deben dar una explicación por qué hicieron eso y para qué hicieron eso. Eso causó en el día de ayer un caos, una inundación en todo el área cercana a la zona universitaria. En ese sentido nosotros exigimos que se resuelva ese problema frente a agricultura para que el agua siga o el sistema fluvial pueda transitar sin ningún problema.